No, no somos invencibles. Todos podemos contagiarnos. Y prevenir el contagio es tarea de todos. Hoy más que nunca debemos ser cuidadosos y protegernos utilizando estos escudos. Si realmente debes salir, evita el contacto directo. Mantén dos metros de distancia con otras personas. Siempre debes usar mascarilla y si toses o estornudas, que sea en el pliegue del codo y no te toques el rostro. Recuerda desinfectar el celular, computadoras u otros objetos que uses frecuentemente. Al volver a casa, desinfecta tus zapatos y lava tu ropa, así como tus manos con agua y jabón. Te queremos sano. Al COVID-19 lo vencemos entre todos.